Un día u otro todos seremos felices. Yo estaré libre de mi sombra y mi nombre, el que tuvo temor escuchará junto a los suyos los pasos de su madre. El rostro de la amada será siempre joven, al reflejo de la luz anguígua en la ventana. Y el padre hallará en la despensa la linterna para buscar en el patio la navaja extraviada. Edad de oro, edad de oro, edad de oro, edad de oro. Edad de oro, edad de oro. No sabremos si la caja de música suena durante horas o un minuto. Tú hallarás sin sorpresa el atlas sobre el cual soñaste con extraños países. Vendrás en tus manos un pervenido del río de tu pueblo. Y ella aljará sus párpados y será de nuevo pura y grave como las piedras lavadas por la lluvia. Edad de oro, edad de oro, edad de oro, edad de oro. Edad de oro, edad de oro, edad de oro. Edad de oro, edad de oro, edad de oro. Todos nos reuniremos bajo la suelde y aburrida mirada de personas que nunca han existido. Y nos saludaremos sonriendo apenas. Y nos saludaremos sonriendo apenas. Pues todavía creiremos estar vivos. Todos nos reuniremos bajo la suelde y aburrida mirada de personas que nunca han existido. Y nos saludaremos sonriendo apenas. Pues todavía creiremos estar vivos. Por favor contigo el río de nosotros. Gracias por ver el video.